Digo, a mí me da pena, pero... No, ellos están casados. Ah, son esposos. Son esposos. Te lo agradezco mucho, por favor, llame a la policía. Yo pensé que estaba... Sí, míralo cómo se está poniendo. Es esposo. No, no se puede meter. Es la llave, no pasa nada. Sí pasa, no me puedes sacar de ahí, Horacio. ¿Por qué no? No, es mi casa. Ah, no es cierto. Disculpen, pensé que... Dame las llores. No, te las voy a dar. Es mi casa y no me puedes sacar de ahí. Dame las llores. No te las voy a dar. Usted está amenazando. ¿Por las buenas o por las malas? Usted está amenazando. ¿Por las buenas o por las malas? No, Horacio, ya. Que me dé las llaves. Ahorita te las va a dar, Horacio. No pueden hacer las cosas así. Ahorita es ahorita. No pueden hacer las cosas así. ¿Tú eres tú? Sí, grabando. Déjame. No te voy a dar las llaves. Déjame. ¿Ya le hablaste a la vez? Sí, no puedo hacer las cosas así. Luis, ya le hablaste. Sí, ya. Suéltame. Me estás lastimando. Entiéndelo. Dame las llores. Me estás lastimando. Esta es mi casa. No me puedes sacar de aquí. Suéltame. Sí, es mi casa. ¿Cómo tienes llores aquí? Suéltame. Suéltame. Sí. Sí, ya. Sí. Sí, ya. Gracias.